Hola, bienvenidos una vez más a Muy Personal. Hoy, como siempre, con artistas invitados para todos ustedes. A nuestras redes sociales ha llegado el nombre de este, el artista que tenemos invitados para todos ustedes. Les recuerdo, nos pueden seguir en Facebook, en Muy Personal TV, y en Twitter, en arroba Muy Personal TV. Para las personas que querían saber un poco de este artista, les voy a hacer, como siempre, una breve reseña de quién nos está acompañando el día de hoy. Joven, pero a pesar de su juventud, ya tiene una carrera bien constituida. Ya está dejando huella, no solamente aquí en Colombia, sino fuera. Manzanareño, él, desde los siete años canta. Resulta que él fue el rey de la canción allá en su pueblo, en Manzanares Caldas, a los cuatro años, por cuatro años consecutivos. Y hasta que le dieron fuera concurso, usted ya no cante más aquí, déle la oportunidad a otro. Así de sencillo fue que empezó. Y a los ocho años, el papá lo manda por un mandado. Y se cruza con un personaje, un señor que viene tomadito. Él iba cantando y le dice, venga, pelado, si usted me canta una canción, esa que está cantando, que ahorita sabremos cuál es, en frente de la casa, para darle serenata a mi esposa, le doy dos mil pesos. Pues él fue y cantó, le dieron los dos mil pesos. ¿En qué invirtió los dos mil pesos? En canicas, en bolitas, para jugar piquis. Muy bien. Su mejor regalo de niño fue una colección de Pedrito Fernández y un avión que le regalaron, que él estaba pidiendo, se lo dieron, pero al otro día lo dañó. Porque puso a hacerle mecánica que porque no volaba y lo dañó. Buah, ya se está riendo. Admira las composiciones de Joan Sebastián, pero sobre todo admira como compositor a Spinoza Paz, un mexicano que muy humilde, también se familiariza por ese sentimiento y como él mismo diría y como dicen los mexicanos, él pasó la frontera y ahora es uno de los grandes. ¿Qué le gusta comer? La comida de mar, pues obviamente la bandeja paisa. Le gusta componer porque más de 70 composiciones tiene. Le gusta dormir. No le gusta, pero mejor dicho, si usted lo va a invitar a comer o hay una cena, ni cebolla ni papa. Ahí no le come. Algo que le llamó la atención y eso habla muy bien de las personas cuando crecen y hay madurez, es que una de las cosas que más duro le dio fue la separación de sus padres, el rencor que sentía por su papá, pero tiempo después viene el perdón y ahora hasta son socios de la misma empresa, el negocio, no sé qué, empiezan a tener una gran amistad, padre e hijo. Ha tenido dúos con grandes yonales, Castaño específicamente, ya hablaremos de eso más adelante. Bueno, podríamos hablar más, pero queremos que él mismo nos cuente de su vida y para eso tenemos el día de hoy, nada más ni nada menos que a Jason Jiménez. Jason, ¿cómo vas? Hombre, buenos días, buenos días para todos los televidentes. Feliz, muchísimas gracias por tan bonita entrevista. No sabía que tenían tanta información. Bien, bien, por aquí en mi casa, como siempre en el cantinazo y pues obviamente con este gran programa que iniciamos lanzamiento oficial de lo nuevo, Jason Jiménez, y hablando en este momento de mi vida personal. Mi vida personal, como muy personal que lo estamos viendo a esta hora. Del día con Jason Jiménez. Bueno, Jason, ¿cómo es la historia de El Borrachito? Bueno, resulta que yo soy, como tú lo dijiste, soy nacido en Manzanares Caldas, más o menos como a los seis años, tenía seis años, cinco años, recuerdo. Yo ya cantaba. Yo ya cantaba. Me gustaba mucho la música norteña. Yo cantaba Correos Prohibido, La Pista, Secretas, todas esas cosas. Y un día estaba de moda un gran artista, un gran artista en ese tiempo, Frank Toni, y el hombre había ido por esos días a mi pueblo. Entonces él canta una canción que llamaba Si decides regresar. Cuando decidas regresar, no te arrepientes. Bueno, yo iba cantando con unos portas que llevaba el desayuno para mi papá y venía un borracho, muy borracho. Un señor, no sé, nunca lo volvió a ver, no sé ni quién será. El hombre me dijo, oiga, usted canta muy bonito, ¿cuánto me cobra para que le dé una serenata a mi mujer? Y yo le dije, pues yo nunca he dado serenata, yo estaba en pantaloneta, en chanclas. Me dijo, no, así, así, que usted canta muy bien. Le dije, déme dos mil. Me dio dos mil pesos. Y yo subo, él me abre la puerta y yo empiezo a cantar por unas escaleras cuando me empiezan a tirar zapatos. Y yo esquive zapatos y yo cante. ¿Cuándo decidas regresar? Cuando ya la muchacha me ve y dice, ay, tan bonito, me dejó subir a mí, pero a él no. Ah, bueno. Al hombre no lo dejó subir, me dio agua panela, me dijo, vaya, cóbrele. Y yo bajé y le cobré mis dos mil pesos. Yo no sé qué pasaría con el problema del hombre. Y seguí mi camino. Creo que es muy cierto, esos dos mil pesos me los gasté en canicas, que después mi primo me las quitó. Me las ganó todas. Pero bueno, son historias muy bonitas de mi vida, de mi niñez, porque eso es mucho tiempo. Por ejemplo, en la niñez en Manzanares, ¿cómo es? ¿A qué jugaba, Jason? La niñez en Manzanares, Caldas, yo era un joven de una buena familia. No de una familia de ricos, ricos, pero pues eran personas muy trabajadoras. Nunca nos hizo falta nada. Durante mis primeros siete años de vida, mi papá tenía sus carros, sus casas, sus cosas. Y me la pasaba jugando fútbol, jugando bolas, estudiando, estudiaba en el albergue y cantando. Yo empecé a cantar, recuerdo que antes de empezar a hablar bien, ya cantaba en el albergue. Y a eso de los siete años de edad inicia mi gusto por la música. Siempre, siempre eso me llamó a mí. Yo ni siquiera elegí. No, yo nací con eso. Bueno, y en el albergue, la verdad. ¿Usted fue buen estudiante? Sí, sí. Tuve inconvenientes, como todos los jóvenes. ¿Con cuál materia? Mire, yo le digo una cosa. Yo, y lo he dicho aquí varias veces, malo, pero malo para las matemáticas. Nunca pude. El español sí, pero con las matemáticas. A mí me iba muy regular en inglés, pero eso fueron los primeros años, porque ya en lo que fue el bachillerato, de hecho, se me facilita mucho. Y pues gracias a Dios he tenido la oportunidad de viajar un poco y me defiendo. No soy pues el experto, pero me defiendo, no me enredo y puedo, inclusive hace poco, hace como cuatro meses, estuve a Miami, me enfermé, y me tocó irme solo, coger un taxi e irme para una clínica. Duré cuatro días un poco enfermo. Fui muy regular para inglés. Matemáticas me defendía. ¿Y la música no afectó en el colegio, por ejemplo, o en el tema ya disciplinario, ya no tanto académico, sino ya de disciplina? No te voy a decir que no, sí afecta. De hecho, yo creo que el joven o el niño que quiere cantar siempre se va a ver sujeto a cosas como a faltar a clases, porque yo me la pasaba cantando de pueblo en pueblo, en festivales, en conciertos, en cosas así. Como tú lo dijiste, soy el rey de la canción infantil. Durante cuatro años consecutivos me gané el primer lugar. Entonces, pues debido a esto me llevaban a un lado, me llevaban a otro, y muchas semanas mis vacaciones eran viajando. Todo esto fue hasta los siete años. A los siete años sucede un epílogo un poco fuerte que es la separación de mis padres. Pues yo enseñaba a ver a la figura paterna, a la figura materna en la casa. Y esto sí fue muy duro porque yo pasé de ser un chico que lo tenía todo a no tener nada, absolutamente nada. Mi mamá, pues debido a muchas cosas, nos fuimos para Manizales. En Manizales llegué con 12 años. Ya, pues, me había tocado olvidarme de la música. Llevaba como desde los nueve años sin cantar, diez años sin cantar. Y yo siempre le decía a mi mamá que no, que yo quería ir a cantar. Yo siempre quería eso, pero, pues, en ese tiempo era muy difícil. Inclusive, ya de cumpleaños me compraban era lo que tú dices. Yo pedía la colección de Pedrito Fernández, la cantaba. Y ya, eso fue como... ¿Y lo del avión? ¿Qué fue lo del avión? Pues, yo me organizo en mi mente porque me coges así a quemar ropa. ¿El avión se desarma porque no vuela? Me compraron un avión de regalo de Navidad, uno de los regalos de los mochos que me prometían. Como te digo, hasta los siete años siempre me dieron de todo. De ahí para adelante, un año sí me daban, otro año no me daban porque había, porque no había. Me regalaron un avión grande. Yo tenía como seis años y esa avión era como así. Sí, claro. Y era muy bonito. El avión andaba, se alzaba, daba vueltas, pero no volaba. Entonces yo dije, no, ¿esto le está pasando algo? Y lo cogí, lo volteé y lo desarmé todo. Me dure un día. Y bueno, ¿y qué pasó? ¿Lo regañaron? Sí, claro, claro, obviamente. No, me regañaron, me dijeron que no me iban a volver a dar nada y efectivamente el año siguiente a mi hermana le dieron un computador que hablaba pero a mí no me dieron nada y al siguiente año yo pedí una cicla y mi papá recuerdo que me la ofreció, me llevó hasta el almacén, la separó y la cicla nunca llegó. Entonces yo dije, pues qué raro, al siguiente año pedí otra cicla y nada. Y a los tres años yo en un solo año me gané cuatro ciclas cantando. ¿En concursos? En concursos. Ah, ¿verdad? Pues así fue. Muy bien. Deporte, ¿qué deporte practica generalmente Jason? Porque pues sabemos que el tema del ser artista implica salir, implica tener otros tiempos, manejo diferente. Te voy a contar la verdad, yo soy una persona que lastimosamente ahora estoy haciendo algo de deporte y hice el deporte que se hacía en el colegio. ¿Por qué? Muy poco. Porque yo llego, yo como te digo, de Manizales pasé a Bogotá, yo viví un año en Manizales y yo allá estuvimos en una situación un poco tan difícil que yo empecé a trabajar con chatarra. Y yo recogía chatarra y picaba neveras. Con 12 años me sentaba en la 20 con 18 en Manizales Caldas a trabajar, cargaba. Inclusive en una ocasión salí con una batea como con unos 45 kilos de, pues que ahora no es nada, pero para un niño de 12 años. De 12 años es peso. Es peso. Y yo iba, yo salgo de una chatarrería a subirla a una volqueta y no miré y me cogí un taxi y desperté, fue en la clínica Santa Sofía. Me había fracturado la mano, totalmente. La mano me quedó colgada, esta mano, la mano izquierda. Entonces, debido a eso, pues yo siempre me, yo siempre llegué a trabajar. Yo llegué con 13 años a Bogotá. Ya eran cuatro años sin cantar desde los nueve años que me olvidé de las tarimas. Y llegué, duré como seis meses sin hacer nada. No podíamos conseguir popo para el colegio ni nada de esto. Entonces yo dije, no, yo voy a hacer algo. Me mandaron a llevar unas arepas a Corabastos y me quedé cinco años llevando esas arepas. ¿Cinco años? Duré cinco años en Abastos. O sea, es complicado tener el tema de muchos niños y ahí es donde empezamos a recalcar que el tema de un artista no es siempre el reconocimiento y la fama cuando llega, sino qué hizo y qué tuvo que hacer antes de llegar. Y es un poquito difícil porque muchos de los que nos están viendo a sus 12 años estaban jugando o estaban en familia. Exactamente. Y entonces el trabajar... ¿Qué pasó? Mi mamá quedó en embarazo y mi mamá es una mujer que el embarazo la mata, la vuelve nada. Yo conozco mujeres que son muy fuertes para eso y mi mamita pues en este caso no. Llegamos a la ciudad de Bogotá, no conocíamos a nadie, nunca había venido a esta ciudad, era para mí totalmente nuevo y pues ya nos vimos en una situación tan difícil. Mi papá había conseguido otra mujer, otra persona, tuvo tres hijos con ella, entonces nosotros quedamos a otro lado. Yo llegué a Bastos y empecé doblando unos costales, yo me acuerdo como si fueras ayer Bodega C Local 5 con Abelardo. Yo creo que debe estar ahí todavía. No, ya no está. ¿Ya? Ah, ok. Él se fue hace como unos tres años. Yo estaba ahí cuando se fue. Y le empecé a coger amor al trabajo, amor al trabajo, entonces yo estudiaba en la tarde y de hecho yo me gradué y soy técnico también, pero yo estudiaba, yo trabajaba, llegaba a las tres de la mañana al puesto, salía a las dos y media de mi casa a pie, yo vivía en Patio Bonito, llegaba a las tres de la mañana al puesto y de tres a once estaba en el puesto y a las once me iba, tenía una hora para bañarme, arreglarme y me iba al colegio, así duré cinco años de mi vida. ¿Cuánto ganaba? Jason. ¿Qué hacía con esa plata? Pues además de ayudar a la familia, pues. Al principio entré ganándome doce mil pesos, luego como a los cuatro meses me subieron a quince mil, como al año me subieron a veinte mil, como a los año y medio cambié de puesto y me subieron el sueldo como veinticinco mil pesos con desayuno y cuando yo me retiré, yo me retiré a los dieciocho años, hace cuatro años, gracias a Dios, aunque nunca me arrepiento ni la plaza fue una gran escuela que Dios tenía preparada para mi vida. Entonces, cuando yo me retiré estaba cobrando treinta y cinco mil pesos. Venga, Jason, pero una cosita, ¿en la plaza no utilizó la plaza como plaza para cantar? Yo tenía quince años, ya habían pasado dos años, yo ya empecé a coger platica, pues digamos platica porque un niño que me ganaba, con quince años me ganaba doscientos mil possemanales, que aunque es poco para el trabajo, pero es plata, es plata, es plata y me sirvió muchísimo. A los quince años nace algo en mí que es el don de componer, yo cantaba, pero no escribía, yo no sé, yo me enamoré de una nena muy bonita y duramos como tres meses y las cosas se acabaron y yo empiezo a generar eso, la primera canción que escribí se llama Te deseo de lo mejor, es una canción muy linda y entonces yo dije, yo quiero... ¿Cómo dice un pedacito esa canción? Dice, no me queda otro remedio que olvidarte, al fin y al cabo me queda una vida entera para amar de nuevo, ya está claro que cuando llegué a tu vida era muy tarde que tan solo queda un lugar para mí en tus recuerdos esta canción yo digo, no, yo necesito grabarla pero yo nunca había estado en un estudio de grabación y no tengo un solo familiar que cante, entonces fue un proceso muy duro, había un amigo que cantaba en los buses y me decía, deje de trabajar en la plaza, vámonos a cantar en los buses y yo lo hice una sola vez un día, salí como a las 8 de la mañana ese día no fue a Bastos y me subí a un bus y yo soy una persona que valoro mucho el trabajo de los demás porque a mí me tocó y es muy complicado que uno con muchas ilusiones con muchos sueños y muy joven con 15 años se sube a un bus y la gente ni siquiera voltea a mirar al ser humano que está ahí al frente de ellos, también entiendo que es incómodo y también uno se siente como es uno con tanto estrés con tanto trabajo y tener que soportar a una persona que uno con hartos problemas y se sube otro a quejase si eso es verdad y hay gente que no tiene ni siquiera el tacto para hacerlo se sube ya con el objetivo de recoger la plata y chao siempre he sufrido de amigdalitis siempre me da dos veces al año pero me dio en Miami el año pasado que la gente dijo se fue a pasear ese paseo mío llegué pesando 7 kilos menos en 8 días a mí me da muy duro eso muy fuerte muy fuerte desde muy pequeño entonces lo que me gané ese día nos ganamos como 14 mil pesos nos tocaron de 7 mil 300, 500 pesos y eso no me alcanzó ni siquiera para la mitad de la droga que tuve que pagarme para la amigdalitis que me dio entonces yo dije no, definitivamente lo de los buses no es para Jason Jiménez volví a Bastos entonces a los 15 años empiezo a escribir y yo escribí te deseo lo mejor no volverán a enamorarme todo ha terminado empieza otra etapa de mi vida en la cual yo conocí el licor yo tomaba mucho de los 15 a los 18 19 años y joven o sea muy joven muy joven porque pues seamos sinceros en la plaza la plaza no es un ambiente en el cual se va a crear un niño pues con las buenas ser sinceros y de hecho yo tenía mucho rencor muchas cosas entonces pues sí todo lo que me ganaba era para tomar para parrandear andaba con chicas a los 16 años me fui de la casa desde los 16 años estoy por fuera y provee un poco de todo eso malo que nos brinda el mundo y más solo siempre fue muy echado para adelante entonces yo le dije a mi mamá el día que yo me vaya de esta casa yo no vuelvo y así fue me fui porque no porque hubiera tenido problemas con ella nada simplemente odio el desorden no me gusta el desorden yo soy muy ordenado y yo podía trabajar en una plaza pero mi cama tenía que estar tendida y obviamente yo la atendía no es que ah es ordenado pero que lo haga otro no 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 y pues mi familia era un poco desordenada entonces ese era el inconveniente ya a los 15 años saco te deseo lo mejor yo envío esa canción a mi tierra a las emisoras de mi tierra y la canción se empieza ahí se empieza ahí se empieza ahí en muchas ocasiones me empezaron a llamar y me hacían entrevistas y yo en Abastos entonces me decían oye ¿cómo está el artista? la canción número uno durante seis semanas en Marquetalia, Caldas pueblo donde yo nunca había ido seis semanas la canción y tú con el bolto aquí y yo estaba en Abastos y me decían ¿qué estás haciendo? y yo no yo ando de gira por acá por el llano yo no conocía el llano pero yo no podía decir que yo estaba en una plaza no por pena sino porque lastimosamente no es lo mismo que si el artista dice no está cantando ah no está por allá entonces es imagen es imagen es la realidad como a eso de los 16 años llega otra canción que es Te voy a olvidar yo la grabo y la canción fue un boom estuve hasta nominado a los premios en varios canales a nivel nacional cuatro premios a nivel nacional estuve nominado con una canción que ni siquiera tenía video Te voy a olvidar Te voy a olvidar una canción Vamos a tener un poquito de esta canción un capelazo de esta canción pero después de esta pequeña pausa regresamos aquí con Jason Jiménez a Muy Personal ya regresamos De vuelta a Muy Personal les recuerdo nuestras redes sociales en Facebook estamos en Muy Personal TV y en Twitter estamos en arroba Muy Personal TV hoy con Jason Jiménez vamos a hablar del acapelazo que íbamos a cantarnos antes de irnos a la pausa del acapelazo claro que sí dice por eso brinden hagan de cuenta que no ha pasado nada traigan cerveza que esta vida es para gozarla y por amores no se debe de sufrir si está pensando que nunca voy a ser feliz en este mundo pues lo lamento y con el dolor más profundo por ahí tengo otra que ahora me hace más feliz esa canción tiene algo muy bonito y es y que muchos artistas lo tienen y es la evolución en sus videos al principio es con las uñas con lo poquito con lo que uno puede dar y con lo que otros también pueden usar ¿no? pero ya después se hace el video mucho mejor contemos un poquito de la primera parte de ese video bueno Nace Te Voy a Olvidar esta canción yo la grabé con Despecho Despecho totalmente y la grabé con muy bajos recursos entonces la grabé en un estudio donde yo me sentaba en una cama y el micrófono estaba acá y el estudio de este señor era una habitación donde él vivía y tenía su estudio ahí era muy improvisado yo nunca tuve una persona que me dijera vamos a manejar este ritmo yo nunca supe música y yo soy muy afinado pero eso venía conmigo porque yo soy una persona que incluso inicio mis estudios ahorita en marzo en una de las mejores escuelas de música del país gracias a Dios en la Luisa Calvo pero yo no tengo preparación musical y yo tengo mi agrupación y cuando se desafinan yo hey ¿qué pasó? y ellos incluso ayer me decían ayer que estábamos en el ensayo para el próximo concierto me hablaban de eso de que la música mía tiene unos unos arreglos unas curvas musicales no sé cómo se llaman que son de gente que sabe música y ellos me dicen ¿pero usted cómo lo hace? y yo pues ya no sé innato sí eso es así no sé no sé entonces grabé te voy a olvidar la canción se pega se va solita dos años todo el mundo me preguntaba y el video y el video y el video pero yo estaba en ese lapso de salir del fango yo que video si escasitamente ahora las penas tengo para comer y vamos a hacer sí es que video y de hecho yo yo siempre he querido y siempre he hecho lo mejor en mi carrera o sea hasta allá hasta donde me permite llegar Dios hasta ahí he llegado para lograr las cosas muy bien hechas entonces no soy una persona mediocre con mis cosas entonces yo decía no el día que yo lo grabe tiene que ser el mejor video efectivamente ya llega otra etapa de mi vida que llega mi manager con el cual llevamos tres años y medio que es Rafael Muñoz eso fue hace tres años y medio atrás es la canción que estamos escuchando de fondo y él me dice no Jason esta canción hay que volverla a grabar esta canción hay que volverla a grabar porque esta canción está muy mal musicalmente y efectivamente la volvimos a grabar le hicimos un video impecable en full HD con carros con velocidad con modelos con Jessica Narváez de actriz principal y el video fue un boom y debido a ese video pues tuve las varias nominaciones a nivel nacional y fue la canción que me abrió las puertas a nivel interno del país si acaba te voy a olvidar estar en esa transición duró un año otra vez abierto de la música porque fue un año en el cual tuve un poco una decaída un poco fuerte personal porque llevaba como unos cuatro años sin hablar con mi papá entonces eso a mí me afectaba mucho porque incluso yo iba a mi pueblo y yo no lo saludaba ni nada aparte y ya pues yo inicio a ir a una iglesia y allí pues conozco un poco más de Dios perdono a mi papá voy lo busco y le digo padre él estaba muy mal después de ser el empresario uno de los duros del pueblo estaba muy mal y ahí me estaba empezando a ir muy bien yo lo hice por probarme a mí mismo por probarle a mi papá y por probarle a Dios de que yo tenía corazón para muchas cosas entonces yo cogí y me fui y le dije oye sabes que a mí no me interesa lo que haya pasado yo lo voy a perdonar y a partir de este momento vamos para adelante ese fue el gran cambio que tuve en mi vida eso fue lo que cogió a Jason y pum le pegó una cacheta y dijo hasta aquí ¿por qué? yo fumaba yo tomaba yo rumbeaba yo era un chico que cantaba a veces me empezó a salir mucho trabajo y cuando a ti te empieza a ir bien todo lo malo empieza a llegarle lo malo lo malo lo malo y todo lo malo y yo cogía de todo lo malo que encontraba y era debido a eso ese vacío que yo tenía dentro de mi corazón entonces yo digo no yo yo no puedo seguir así porque cogí esa fama de como canta de lindo pero por qué toma tanto como es de lindo pero por qué no se cuida y indiscutiblemente pues era esa razón yo perdono a mi papá me devuelvo a la ciudad de Bogotá mi papá estaba muy mal y yo empiezo a trabajar a trabajar a trabajar y yo le mandaba a plata le ayudaba le mandaba a plata le ayudaba y hoy en día es mi mano derecha no siento ningún tipo de dolor hacia rabia gracias a Dios todo eso lo eliminé y lo eliminó Dios y el tiempo fue una muy bonita oportunidad para para seguir adelante y era otro paso más que tenía que hacer cuando pasa esto llega muchos años a mi carrera llega que ya soy que es la canción que lanzamos el año pasado una canción que duró seis semanas en el tercer lugar a nivel nacional compitiendo con Pipe Bueno y Johnny Rivera pero pero antes de irnos a a qué día soy qué tal si nos invitas a ver un poquito del video de te voy a olvidar claro vamos a ver un poco del video de te voy a olvidar de cuál es el video que les estábamos hablando de tu jueguito y desde ahora yo prefiero estar solito yo te prometo que no me vuelvo a enamorar de las mentiras y que mis penas